Tato y Carmina juegan sus sueños y construyen nuevos cuentos. Oh, Tato y Carmina juegan sus sueños y construyen nuevos cuentos. Cada día hay un mundo que florece, la alegría no importa quién la merece. Si regalas tu bondad y tu sonrisa, muchos sueños te bañarán con su brisa. Mil aventuras llegaran, solo decidete a soñar. Ah, cada día cuando nace un nuevo sueño, una estrella ilumina el firmamento. Tato y Carmina juegan sus sueños y construyen nuevos cuentos. Oh, Tato y Carmina juegan sus sueños y construyen nuevos cuentos. Cada día tu estrada se comienza, sé que sueñas que el mundo estará de fiesta. Cada día hay un mundo que florece, la alegría no importa quién la merece. Tato y Carmina juegan sus sueños y construyen nuevos cuentos. Juegan sus sueños Y construyen nuevos cuentos ¡Oh! Tato y Carmina Juegan sus sueños Y construyen nuevos cuentos ¡Anda Carmina! ¿Vamos juntos? Pero ya, no, esa casa que tú dices está muy lejos No, chica, está cerquita Fíjate que mi mamá me dio permiso nada más para una hora Además, parece que va a llover Desde aquí hay que buscar uno de esos caminos para encontrarla ¿Ya tú has ido? No, pero leí un cuento muy famoso ¿Dónde sale esa casa? ¿Y qué decía el cuento? Que en esa casa vive la Marcolina ¿La Marcolina? ¿Quién es esa? En el cuento dice que para hablar de ella Primero hay que ponerse a cantar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La casita dónde está? Más allá de la colina Caminando rumbo al mar Vaya y vive Marcolina ¿Quién es ese lugar? ¿Quién la busque con su canto? Y pronto la encontrará ¿Dónde está? ¿La casita dónde está? Más allá de la colina Caminando rumbo al mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La casita dónde está? En el norte, en la ciudad En la loma, huele al mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La casita dónde está? Que la busque con su canto Y pronto la encontrará ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La casita dónde está? Más allá de la colina Caminando rumbo al mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La casita dónde está? Ahora háblame de mar colina En el cuento dice Que tiene cara de siempre viva Que le gusta comer pan caliente Y que habla mucho Que habla hasta sola ¿Y qué más? También dice que tiene Una casita muy chiquitita Y que esa casita Está muy adornada Que se llama el palomar Porque hay que subir Mil escalones Para llegar a ella ¡Ay! Subimos, ¿quieres? Vamos Dale, toca No, no, no Tú Tato Tú eres el hombre, ¿no? Dale Toca Está bien Pero no abre ¿Qué desean? ¿Quién los ha mandado Tocar a mi puerta? Mire Es que Yo Bueno Mire Ya leí un cuento sobre usted Y quise conocerla ¡Ay! Yo también quise conocerla Yo lo sabía Yo lo sabía Soy famosa ¡Famosa! Pero pasen, niños Pasen Así Siéntense Siéntense En algún rinconcito De mi casita Que la marcolina Les da la bienvenida A su palomar Aunque no lo parezca A mí me encantan los niños Porque los niños Son como un granito de arroz Tienen los ojitos como gatos Los niños Los niños son Como un aguacero Las tres de la madrugada Bueno, quiero decir Más o menos Como dos más dos Es igual a uno Pero Qué oscuridad hay aquí ¿Verdad? ¿Eh? Sí, majuridad A ver Ustedes pensarán que han llegado a la casa de una brujo O a la casa de una bondida O a la casa de una murciélaga Pero no, 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 no Lo primerito que hay que hacer es abrir esa ventana Sí Para saludar al sol ¡Sol, cómo estás! Para saludar a las nubes, al cielo, a los pajaritos Y a los avioncitos Bueno, 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 ya está, ya está bueno, ya Ahora, esperen un momentico que voy a la cocina a colar un poquito de café ¡Vaya, vaya, Mercolín, vaya! ¡Pero no se vayan! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Luna, Luna, Lunera! ¡Qué clase de cascabelera eres! Cuando menos me lo imagino, sales Y cuando te quiero ver, desapareces ¿Acaso estás enamorada de un espulli? ¡Ay, Luna! ¡Eres una sandunguera! ¿Con quién estará hablando? No, oyes, con la luna Oye, Tato, dime ¿Marcolina no estará loca? ¡Oh, estrella de la mañana! Si una nube tu brillo empaña Yo desde mi ventana Toco la campana Y vuelves a estar solana Bella estrella ¡Oh, estrella de la mañana! ¿Y ahora qué haces? Sí, pero no me vas a negar que la campana no tocó sola Ay, yo qué sé, Carmina Tato, esto está muy raro ¡Ahí viene! Aquí está el café Está riquísimo ¿Saben una cosa? Este café es de la Sierra Maestra ¿Sí? A ver Mi amigo de la infancia Indalesio Los siembra en la montaña Y luego Cuando los granos están maduros Su hijo Pepechín Los recoge Y más tarde Su nieto Manolo Los pone a secar Y después Su bisnieta Lolita Los hace polvo En un pilón Y requete más tarde Indalesio en persona Me trae los saquitos de café Después Yo lo cuelo Riquísimo ¿Verdad? Oye Cómo ha cambiado Marcolina Anda derechita Sí Y sin bastón Y se cambian los espejuelos viejos Por unos más nuevos Y como le brillan los ojos Tato Esto está muy raro Ay A mí me gusta cambiar Todas las cosas Ay Porque pobrecitas Se aburren de estar siempre En el mismo lugar A ver Esto Aquí A ver Esto no me gusta Aquí Lo ponemos para acá A ver A ver Aquello A ver Esto requete allá Eso es Y esta vela Encendida Y esta Hay que encenderla Eso es A mí me gusta Tenerlo todo Encendido Todo Que viva el sol En casa De la Marcolina Lo que les iba diciendo La vida Es la vida Y hay que aprovecharla Por eso A mí no me gustan Las flores artificiales Que me regalan Los vecinos No saben Lo que hago con ellas Ustedes van a ver A ver Las tiro por la ventana Esto es Así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno ¿Y ahora? ¿Cómo se sienten ustedes? ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Claro! ¿Cómo se van a sentir mal En mi casita? ¡Ja, ja, ja! Por eso Yo soy tan feliz Viviendo en este palomar A ver Voy a sentarme ahí Permiso Eso es Bueno Y a propósito ¿Cómo se llaman sus mamás? Ana Luisa Y la mía es Celeste ¡Ay! ¡Qué nombre más importante! A mí me gustaría llamarme Roberta O Enriqueta O Cachachita Sí, Cachachita No, 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 no Solidez Eso es Eso es No Pero mejor Barbacola Que quiere decir Más o menos Barcarola ¿No les gusta? Sí Sí, sí Sí, sí Ay Y a propósito ¿Cómo les va en la escuela? Bien De lo mejor Ah, seguro que sacaron 100 en matemática No, 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 no Bueno, 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 bueno Da lo mismo No importa El caso es aprobar Y aprobar la educación física Eso sí Ah, claro, porque así pueden subir los miles de escalones que dan a mi casita. Ah, y a probar español, porque así pueden recitar sin falta de ortografía. Ah, y a propósito. ¿Qué va a ser? ¿Dónde era a propósito? ¿Ustedes no tienen bicicleta? No, yo tengo una patineta, pero bicicleta todavía. Sí, yo lo que tengo es un triciclo chiquitico. Ah, cómo me gustaría tener una bicicleta. Sí, claro, porque así la pintaba de rosadito, le ponía luces, un fotuto, muchos cascabeles. Ay, cómo me gustaría pedalear, pedalear en mi bicicleta hasta la costa y malecón, tomar helado en bicicleta. ¡Ay, debe ser! Debe ser riquísimo, un helado de chocolate a toda velocidad. ¡Qué delicioso! Bueno, 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 ya está bien. Bueno, ya atendid la visita que son ustedes, porque yo soy una persona muy educada. Y ahora me perdonan, pero tengo que ir al cuarto a ponerme un vestido nuevo, que voy de compras, ¿eh? ¡Ay, mariposita! Tato, yo creo que en el fondo de mi tacita hay un bicho. ¿Un bicho? A ver, es amarillo con lantenitas doradas. Debe ser... ¡Es una mariposa! ¡Y está viva! ¡Ay, mira qué linda, Tato! ¡Mírala! Es una urema adina. ¿Y eso qué quiere decir? Es una mariposa muy común. ¡Mira, ya se fue! ¿Y cómo pudo estar una mariposa vive en el fondo de mi café? ¿Y en el mío no habrá otra? A ver... No, no hay ninguna mariposa. Pero mira, hay un palito. ¡Ay, sí! ¡Mira cómo se prendió! ¡Ay! ¡Es un fuego artificial! ¡Ay! ¿Y cómo pudo estar en el fondo de tu café? ¿Será que el café de la sierra me distra en mágico? ¡Ay! ¿Será que las cosas de Marcolina tienen magia? ¿Tú crees eso, Tato? ¡Ay, me han entrado tremendas ganas de registrar! ¡Vamos a registrar! ¡Está bien! Pero con cuidado, para que después ella no se dé cuenta. ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a ver! ¡Mira cómo se ha encendido ese quinqué! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Es una libélula de la familia de los libélulos! ¡Mira que tú sabes cosas! ¡Me las enseñé mi abuelo! Pues a ese bichito yo prefiero decirle caballito del diablo. Está bien, pero no va a dejar de ser una libélula de la familia de los libélulos. Vamos a ver si la cafetera tiene café. Pero con cuidado. Sí, que Marcolina no se dé cuenta. ¡Ay, Dios mío! ¿Viste que es de avispas? Cuidado, que pican. No son avispas, son abejas. Y si no las molestan, no pican. Ellas buscan las flores. ¿Y ayer tú no me dijiste que ahí era una flor? Yo te dije que eras como una flor, no que eras una flor. ¡Qué romántico eres, Tato! Pero ahora vamos a abrir aquel baulito. Vamos a ver qué he hecho usar ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es como un humo! ¡Una labrina! ¡Es un perfume! ¡Y huele a rosas! ¡Ahí, violitas! ¡Que lo todo se está guinando! Marcolina puede darse cuenta. ¡Ay, Tato! ¿Por qué tú hiciste eso? ¡Tú siempre! ¡No, no, no! ¡Es que van a venir los bomberos! ¡Van a pensar que acá su Marcolina se está quemando! Bueno, está bien, está bien. Como tú quieras. Pero no me vas a negar que las cosas de Marcolina tienen magia y ella es una ingenio. Está bien. ¡Es ingenio! Está bien. ¡Me parece que ahí viene Marcolina! ¡Ay, sí! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué les parece? ¿Cómo luzco? ¡Ay! ¡Ay, perfume de neblina! ¡Hubo neblina! ¡Ay, este baúl tan atrevido! Voy a tener que ponerle un candado porque cuando menos me lo imagino se abre y saca neblina perfumada. ¡Ay! ¡Se me olvidaba el pañuelito! ¡Ay, sí! ¡Los medios para la guagua! ¡Ay! Lo más importante ¡Se me olvidaba mi sombrilla! ¡Ay! ¿Ustedes no han visto mi sombrilla? Bueno. ¡Ay! Es una sombrilla preciosa que tiene muchos colores. ¡Ah, no, no! ¡Esa no lo hemos visto! ¡No! ¡Ah, pues! ¡Vaya a buscarla! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! Oye, ¿cómo ha cambiado Marcolina? Sí, ahora está bonita. ¿Se habrá maquillado? Pero es que parece una muchacha. ¿Qué habrá hecho ahora? ¡Marcolina! ¡Marcolina! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Qué bonita está! ¡Ay, gracias! ¡Ya sabía que tú eras un muchacho muy inteligente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero es que, no sé, parece una muchacha. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué! ¡No se falta, Marcolina! ¡No se falta! Además, esta sala es muy pequeñita para bailar, ¿no? ¡Ay, no te preocupes por eso, mi niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Que todos estos muebles pueden desaparecer! Estoy contenta, estoy feliz Me gustan los niños, me hacen reír Escucho la música, me hace bailar Mis pies se mueven, no lo puedo aguantar Marcolina, vive en Marcolina Marcolina, vive en Marcolina Mis zapatos bailan, siguiendo el compás de la música viva, no los puedo parar Sube la colina y sigue hasta el mar Por ese camino mi casa hallarás Marcolina, vive en Marcolina Marcolina, vive en Marcolina Marcolina, vive en Marcolina ¡Ay! ¡Se me olvidaron los zapatos de bailar! ¡Ja! ¿Vieron cómo todo regresó a su lugar? ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué grave! Bueno, me voy a poner los zapatos, ¿eh? ¡Viste que rico! ¡Maco! ¿Tienes una? ¡Oye! Vámonos ya. Esta casa es un rebolico. El día se hace noche, en la noche se hace día. ¿Qué va? No, chica. Créate que quiero verlo todo. Todo hasta lo último. ¿Y si Marcolina es una bruja o una asesina de niños? No, no, tanto. No, no, no. ¿Qué va? Ella es la famosa Marcolina. ¡Oh, sí! ¡Famosa! ¡Ja! ¡Vamos, feliz! ¡Ya me comienzo, pato! ¡Vámonos! ¿Y esa niña? No, no, no. Ahora sí que no. ¿No puede ser? Marcolina. Marcolina. Marcolina, ¿dónde estás? ¡Y la muchacha que bailaba! No sé. Tiene que estar en algún lado. ¡Vamos a buscarla! ¡Sí! ¿Dónde está alguien, tina? ¡Y la señora! ¡Aquí estoy! No puede ser. Tú. ¿Eres la Marcolina, ¿verdad? Sí. Porque así mismo la puso mi mamá cuando nací. Porque así se llamaba la hermana de la tía de mi taterabuela. Marcolinita. 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 Marcolincita. Marcoliconcita. Marcolinata. Marcolinota. Marcosol. Que casi suena como una palabrota. Así que sigan diciéndome simplemente. Marcolina, por favor. Bueno, Marcolina, ya nosotros nos vamos. Sí, hemos tenido mucho gusto en conocerla. ¡Ay, qué buena idea! Ahora yo me uno con ustedes y jugamos en la calle. ¡Vamos a jugar al phone! ¡Vamos a jugar 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 Está por ninguna parte ¡Marcolina! ¡Marcolina! Niños, no se apuren No la busquen más Porque ella no volverá Si quieren ver de nuevo la marcolina Tienen que subir otra vez al palomar Vengan conmigo ¿Quieren? ¡Marcolina! 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 Gracias por ver el video.